Música Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Piensa, si yo me quedé tranquila Y lo sigo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pum, 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 pum Y que más suena y suena Y que más suena y suena Es mi cerradura, es nuestra tuya Esa calentura, yo trate al agua Con este vuelo, no tienes pasaje Esta noche hay peca, pero tú no tienes saque No, no te preocupes tu trenera pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y que más suena y suena Y que más suena y suena Y que más suena y suena y suena, no te maté No sé que puedes comprarme No es que un verdadero que es grande Ni tan que malte Mi vida cambió Y es interesante Quedé ser que no están sobradas vacantes Mi cama suena Y tu bebé cuando se va Y tu bebé cuando se va Mientras te crea de la depresión Y yo viviendo plena Se sufrí que estaba sola Y me expuesto en instagram Hay un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Sebas Alisi Chilecito La Rioja DJ Luciano Antileo El campo de Comodoro Rivadavia